Viene con gracia de Dios y de la Virgen María ¿Quién nos ha dado licencia de llegar a este día? Viene con gracia de Dios y de la Virgen María ¿Quién nos ha dado licencia de llegar a este día? Viene con gracia de Dios y de la Virgen María Viene con gracia de Dios y de la Virgen María Viene con gracia de Dios y de la Virgen María que los viene a saludar la luna con las estrellas. Ya nos vamos, ya nos vamos, juntando flores del campo. Te venimos a cantar el melodía de tu canto. Ya nos vamos, ya nos vamos, muy pronto regresaremos. Y decir, veremosle que a otro día no volveremos.